¿Quiénes son esos y por qué sus armas aparecen de la nada? Si se puede saber, presiona esto y ¡toma puñetazo! ¿Cómo no? ¿Cómo no con ese puñetazo que le acabo de dar? ¡Toma al suelo! A ver si aprendes, eh, nada más. Y si no aprendiste, ¿me avisas? ¿Y pues te la repito otra vez? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales en la PlayStation 5 en 4K, altísima calidad. Lo estamos jugando en el modo fidelidad con Ray Tracing y toda la cosa. El día de hoy continuamos. ¿En dónde lo dejamos en el episodio? Esperen, 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 esperen que veo, veo, ¿qué veo? ¿Qué veo en mis ojos? ¿Pero qué ven mis ojos de Spider-Man? Alguien se está pasando de listo por aquí. Venen, 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 ahí está, ahí lo tengo. ¡No, policía! ¡No! ¡No me troleé, poli! ¡No me troleé, poli! ¡Ya lo iba a piscar! ¡Ahí ya voy! ¡Ahí te tengo! ¡El hudo! ¡Se muere! ¿Va a salir otro del otro lado? Probablemente sí. ¿Ahí viene? ¡Eso es! ¡Toma! Atrapado. Venga, un ladrón menos, otro más. ¡Híjole! No, ese sí me metió el plomo. Venga, otra vez, otra vez. ¿Ahí viene? ¡El último! ¡Listo! Ya no hay ladrones en esta parte de la ciudad. ¡Uy! ¿Aquí qué hago? ¡Se me va a caer, se me... se me cayó! Sí, me tardé mucho en apretarle, pero ¿yo qué iba a saber que tenía que apretarle, cuadro? ¿Yo? ¿Yo qué iba a saber? ¿Hay un punto rojo aquí? ¿Se escondían en los arbustos? ¿En un café cercano? ¡Uh! ¡Tenían amigos! ¡Tenían amigos! ¡Toma, con la puerta de tu vehículo! ¡Ahí está! ¡Fuble! ¡Apuesta que esa no te la esperabas, eh! ¡Mira esto! ¡Toma! ¡Híjole! No le alcancé a dar. ¡No le alcancé! ¡Ni! Es que va... ¡El otro es que no estaba muerto! Bueno, no muerto, porque yo soy Spider-Man. No mato. No mato. No debería estar muerto. Digo, si alguien se me muere es porque se me pasó la mano. ¡Qué verdad! No es... No es porque así lo haya querido yo. ¡Qué bueno que lo esquine! Que si no... Pasa arriba y... ¡Abajo! ¡Toma! ¿Ya? Creo que son todos. No, falta uno. Falta uno. ¿Le llegará la puerta hasta allá? ¡No! ¿Quién sabe quién se la des... ¡Se perdon, señora! Creo que se la lancé una señora. Ya no sé. Pasa arriba. Pasa abajo. ¡Uy, no! No me salió el efecto de la araña. ¡Me detengo! Y ahí estás. Aprendan a conducir y a no robar autos. ¡Ok! Y el hombre araña lo hace de nuevo. Maravilloso. Y pues bueno, después de ese asalto perfectamente detenido por el fabuloso, increíble, impresionante hombre araña Miles Morales, podemos seguir avanzando hacia nuestra misión del día de hoy. Y que por cierto, por cierto, por cierto, ya canjé el código que venía con el juego. Que era para desbloquear el traje de Spider-Man de la película de Spider-Verse. Ahorita se lo vamos a poner, ¿eh? Ahorita se... Es más, y si se lo ponemos de una vez. De hecho venían dos trajes. Venía ese y venía uno que es blanco con negro que también se ve. Muy bien, la verdad. Ahorita vamos a probarlos los... Bueno, hoy vamos a probar uno. En otro capítulo probamos otro. ¿Qué les parece? Hoy me apetece ponerme el traje de Spider-Man de la película de Spider-Verse. Para ver qué tal se ve, para ver cómo se mueve. Me voy a poner aquí justamente. Yo creo que aquí me voy a poner el traje. Chequen esto. ¡Este! Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Un momento. Hay algo mal aquí. O sea, el traje lo tengo. El traje lo tengo. Y se ve épico. El traje lo tengo y se ve maravilloso. Pero no se mueve el personaje como se movía en el trailer. ¿Me engañaron? ¿Acaso es que me engañaron y el personaje no se mueve? A ver. Oh, sí. Efectivamente. Aquí está. Esta es la opción que tengo que activar hacia el universo. Si pongo esto, entonces ya se mueve como en la película. ¡Igualito! Vean los movimientos. Vean la forma de moverse del Hombre Araña. Se ve muy bien. Me gusta. Me agrada. Ahora sí. Vámonos a la misión. Se ve increíble esto. Se ve increíble. Ahora tengo que llegar aquí. Ok. ¿Llegamos? Y se le quita la animación, ¿eh? Eso solo es para cuando juegas. En la cinemática se lo quitan. Está muy bien. Porque si no, no tendría como que el mismo toque. ¿A qué se supone que viniera? Hola, soy Simon Krieger y lo que está a tu lado es un reactor de Newform. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harlem. Seguro que estás pensando. Pensando, Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Newform. Un solo contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto, abriremos reactores en todo Manhattan y luego en todo el mundo. Prepárate para un planeta potenciado por Newform. ¿A qué buen comercial se aventó ese men? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh, no sé. ¿Suena algo? ¿Algo sospechoso que tenga copyright? Lo quitaré. No se ve nadie. Rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. Wow, ven el ray tracing. Vean el ray tracing. Vean esos reflejos en el suelo. Los reflejos en el suelo gracias al trazado de rayos de la PlayStation 5. Wow. Qué bonito se ve, ¿eh? Que sería mejor si fuera 60 FPS y definitivamente. Hicieron una búsqueda de Newform. ¿Qué pensarían hacer con...? Ahí está el rata. Ahí está el rata. ¿Quiénes son esos? Vaya, esta noche será larga. ¿Quiénes son esos y por qué sus armas aparecen de la nada? Si se puede saber. Presiona esto y toma, puñetazo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con ese puñetazo que le acabo de dar. Toma al suelo. A ver si aprendes, ¿eh? Nada más. Me interesa ver si vas a aprender la lección. Y si no aprendiste, ¿me avisas? Y pues te la repito otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo hacía él? ¿Cómo hacía el ataque este? Así. ¡Ándale! Eso es lo que yo quería. No sé qué les acabo de lanzar, pero... Mira nomás. Mira nomás. Cuidado, cuidado. Vengo a este. ¡Oh, oh, oh! Alguien me está disparando desde la azotea. Ya te vi, ya te vi, chistoso. Ya te vi, chistoso, ¿eh? Más. Así, así y ejecutado. Bueno, ejecutado. ¡Toma! Y aquí... ¡Toma! Venga, 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 venga. Nada más hay que esquivar bien porque... ¿Qué estás pegando, otra araña? ¿A quién se supone que le estás pegando? ¿Así? ¿Así? Venga. Me tengo que estar moviendo, ¿eh? Porque sí son demasiados enemigos con armas. Pero se las puedo quitar. ¡Uy! ¿Se la puedo quitar? Claro que sí. Toma. Y a ese de allá también se la quito. Ya, ya sin armas no me preocupa. Oye, ¿la volvió a agarrar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la volvió a agarrar? Eso no se vale. Eh, yo le estoy pegando a este y ya está muerto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué le estoy pegando a un cadáver que alguien me explique? ¡Oh! Esa es nueva. Esa ejecución de ahí es nueva, ¿eh? ¿Dónde estás tú? ¡Uy! Venga. Así. Arriba. Abajo. Toma. Toma. Eso. ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Me lo ejecutó en el aire! ¡Qué buen combo! ¿Vas? Arriba. Eso. ¿Queda uno? Sí, queda uno. Está de aquel lado. Voy para acá. Voy para acá. Voy para... Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Estoy fuera de práctica. Me equivoqué un poquito de botón. Toma tu cochina. Ejecutado, por favor. Venga, hombre araña. Tú puedes. Oye, ¿estás en la plaza? Ajá. Tenías razón. Una entrada ilegal. Parece que están tras el Newform. ¿Newform? ¿La cosa del reactor? No está instalado aún. Están hablando de envíos. Yo se lo puedo quitar. ¡Uy! ¡Qué buen macarazo me metió! Oye, ya compré las cosas que... Pero si le doy cunes... ¿Pero quieres saber dónde estás? La cena está casi lista. Bien. Yo intentaré acabar con esto. Gracias. Están quemando el nuevo formato. ¡Me dio buen trabajo! Ok, es que están robando a todo. Y yo aquí... Destrozando. Ya les llegó la fiesta, señores. Más les vale que nos estén portando mal. Porque al hombre araña no le gustan los niños malos. Sí, sí, sí. Yo tengo que decir las guamas. Porque este Miles no es tan gracioso como Peter. O al menos no de momento. Ya después veremos si tiene ese toque gracioso que tenía Peter Parker. Pero de momento los combos están saliendo. Y nada más tengo que cuidarme de que no me bajen demasiada vida. Porque sí, estoy dejando que me bajen mucha salud. Y eso es malo. Venga. Pero los combos ya... Le voy agarrando más, ¿eh? Vas abajo. Bien, 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 bien. Ven, nada más. Chulado. Hay que subir porque queda uno en la parte de arriba. Creo que es uno de los pesados. ¡Jamás te viste con el de esa máscara! Sí, toma. Sí, toma. Acabo. ¡Ándele! Buenas noches. Esta era la última. Estaban hablando de envíos de Newform. Debo averiguar qué encontraron para saber dónde será el próximo ataque. Esta era la última. Ahora hay que venir hacia acá. Aquí hay una puerta. Con la que puedo pasar. Esto es de color rojo. El color rojo siempre significa malo. Rastreaban los envíos de Newform. ¿Pero por qué? Pues porque son reactores. Seguridad de Rockson. Se encargarán desde aquí. Debo investigar esto luego. Seguridad de Rockson. O sea, que ellos tienen hasta su propio equipo de seguridad y toda la cosa. O sea, aparte de que son desarrolladores... La cena de Navidad suena bastante bien en este momento. Oye, sí es cierto. Investigaré sobre ese grupo y los envíos de Newform mañana. Sí es cierto que es Navidad. Es verdad. Ya no me acordaba que aquí en el juego es Navidad. Y yo haciendo mi chamba. ¿Qué onda con esta gente? ¿Por qué hace cosas malas en Navidad? No deberían. ¿No ven que le arruinan la Navidad al Hombre Araña? ¿No les gustan las fregaderas, chicos? Mi mochila. Es demasiado frío para cambiarse aquí. Sí, de lujo. Ay, señora, ¿sí se viste bien a esos tenis? Esos tenis. Que, por cierto, me dijeron que usara el modo foto precisamente para ver los tenis de Miles. Me dijeron, usa el modo foto y acércate para que puedas ver los detalles de los tenis de Miles. Vean. Vean estos detalles. Vean esas texturas 4K. Te acercas todo esto al tenis y puedes leer aquí. Promodel. ¡Wow! Están de lujo esos tenis, ¿eh? Esos adidas están todos puercos, pero se ven bastante bien. Salir del modo foto, sí. Órale, órale con el Miles Morales. Aquí hay una foto mía de mi familia y probablemente Peter Parker. No sé, no vi bien. Deliciosa salsa de guayaba. ¿Qué fue eso? Nada. Solo un derrame. Lo limpio en un segundo. Tiro la salsa de guayaba. Está bien, viejo. Ay, bendito. Mi hijo, qué guapo. Gracias, mami. Invité a alguien esta noche. ¿Puedes ordenar el apartamento? Ah, eh, poner música y preparar el ambiente. Ay, Nadia. ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña en Nochebuena? Bueno, el mitin no se va a planificar solo. Gracias por ordenar el apartamento, mi hijo. ¿Hola? ¿Jefa de campaña? O sea que su mamá se está postulando como... algo, no sé exactamente qué. Pero mira, podría poner música. No hay discos. Mamá, ¿y los vinilos de papá? Deben estar en mi cuarto. Gracias. Tengo que organizar la fiesta de Navidad. Tenemos aquí cuadros. Oye, está muy bonita y muy bonita. O sea, está muy bien adornadita la casa de... de Miles. Me gusta el ambiente navideño. Mamá tampoco ha terminado de desempacar. Ya estamos cerca de eso. Ese papel tapiz me recuerda a Grandma. ¿Qué es eso? Viniles, vinilos. Ah, debió mezclarse en la mudanza. Uno de los viejos archivos de papá. ¿Quién es Prowler? Me pregunto si papá logró atraparlo. No los veía desde antes de lo del ayuntamiento. Examinar. El álbum favorito de papá. Lo ponía los domingos mientras hacía café. Ok. Me lo llevo. Pues me lo llevo. Nada más espero que no tenga copyright que lo más probable es que sí. Vamos a ponerlo. A ver qué se trae. Esto es perfecto. Sí suena. Sencillo. Elegante. No te gustaba el jazz cuando era pequeño. Tu papá me enseñó a amarlo. Él dijo... No, 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 no te creo. Ese hombre está loco. Está chismeando y ni me pela la mamá. Ok, mamá, está bien. Yo me voy a ir con mi... amigo. ¿Dónde está mi amigo? Seguro que sí. ¿Qué anda haciendo en el baño, copa? ¿Estás hurrando o qué? ¿Seguro que elegía es buena idea? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Por nada. A ver, vamos a prender el arbolito para que se vea todo navideño, todo bonito, todo festivo. El árbol de papá sobrevivió a la mudanza. ¡Ea! Qué bueno. Adoraba ese arbolito. No hay Navidad como una en Brooklyn. Extraño oírlo decir eso. Mímpiele bien, joven. Mi siempre se dañó hace años. Miles, ¿puedes abrir? Por supuesto. Alguien tocó la puerta. ¿Fin? Hola. Arreglé el timbre. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Han pasado... Meses. Todo cambió mucho. Sí. Así es. ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren. La cena está casi lista. Fin. Qué gusto que hayas podido venir. Gracias por invitarme, señora Morales. Te extrañamos. Bueno, en especial este de aquí. Hola. ¿Fin? Él es Ganki. Mi amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganki. Ella es Fin. Mi mejor amiga. Mi otra mejor amiga. Ah, sí. Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... Este... Convertidor de energía. ¡Embrujada! Ah, pues embrujada. El cablado de este edificio es un desastre. Revisaré el interruptor. Gracias. Así que... Navidad a la luz de las... Creo que tantas lucecitas afectó. Afectó un poquito la Navidad. A ver. Vamos a revisar aquí. Ay, mal. El interruptor no tiene energía. Creo que no hay luz en toda la cuadra. Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios. Está bien. Pero con cuidado. Esto tendrá que ver algo con el reactor de energía de la compañía esta que dijo que podía darle luz. Alcanza el transformador desde aquí. A todos los arcos. Al menos que sea algo súper pegajoso. Durante años. A ver. Hay que subir. Mira, estoy manejando a Miles como Spider-Man, pero... Sí, es en toda la cuadra. Pero sin traje. Entonces hay que tener cuidado. Que nadie me vaya a ver. Changos, no me puedo bajar. O sea, creo que esa fuerza es esto. A ver, vamos para acá. Para acá, lucecitas. Pues... Arriba no, pero si pasa alguien caminando por abajo, si te ve. Fácil, te ven. ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Ah, mi sentido arácnido dice que el cableado va por acá. Hay que llegar para acá. La bioelectricidad puede derribar a Rino. Para acá. ¿Pero podrá salvarla a Navidad? Probable. Bioelectricidad. Funcionó. Vaya, qué luces tan brillantes. No pensé bien en esto. Tengo que volver a entrar rápido. Deja de caminar por las ventanas, Miles, que van a ver a una persona pegada en la ventana y se van a asustar. ¡Quickie, quickie, quickie, quickie! Miles, ¿está aún afuera? Por cierto, ¿qué tal una foto? ¿Justo ahora? Sí, pues, los momentos valiosos. Hay que capturarlos. ¿Por qué no esperamos a Miles? No, odia las fotos. De acuerdo, júntense bien. ¿Listas? Buena foto. Quedó genial. Ah, hola. Miles. ¿Listos para comer? Ustedes siéntense. Yo me encargo. ¿Qué fue el encargo? Y ahí tenemos el copyright otra vez. Ya le quité el copyright. Le quité la música y le puse otra para que no digan. Finn, cuéntanos a qué te has dedicado. ¿Sigues en el club de robótica? Me retiré, pero estudio biotecnología por mi cuenta. ¡Nerd! Lo dice el que se pone corbatín para ir a la escuela. Solo los martes. ¿El hermano Rick todavía trabaja para Roxxon? No sé cómo alguien seguiría trabajando allí después de su último anuncio de campaña. Atacó directamente a Simon Krieger. Eso me recuerda. Ganky, tienes talento para las redes sociales. ¿Podrías correr la voz sobre el mitin de mañana? Sí. Seremos tendencia a medianoche. A veces parece que mi verdadero oponente es Simon Krieger. Roxxon tiene demasiada influencia aquí, pero únicamente responden a sus accionistas. Harlem necesita a alguien que luche por la comunidad. Esa es la voz de discurso de mamá, por si no lo notaron. ¿Quiere revisar esto antes de que lo publique? ¡Sí! Todavía no lo envíes. No voy a poner una mafujada, ¿no? ¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves... no sé... distraída. ¿Quieres hablar de eso? Hoy no. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... bien. Lo odias, ¿no? Nah. Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. Es que... no conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto. Instalarte. ¿Y si salimos mañana? Solos tú y yo. ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien. Te escribo. Es una cita. Digo, no romántica. Ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi. Pues ya, ¿qué le diga, hombre? Si le gusta, ¿para qué le hace al Mickey? A ver. ¿Para qué? Miles. ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura del complemento y... Te quedaste dormido, ¿verdad? ¡Miles! Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Gracias. ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo. Hagámoslo. Me conecté a tus estadísticas. Pongamos a prueba a este bebé. ¡Súper! ¡Guau! ¡Qué bien se ve! Puedo ver todo lo que veo. ¿Cómo haces para no vomitar todo el tiempo? ¡Mucha práctica! ¡Muchas prácticas! ¡Guau! Desliza a la izquierda para acceder a la aplicación del amistoso vecino Spider-Man. A ver... Bienvenido a Amistoso Vecino 1.0. Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso. Buena interfaz. ¡Órale! Gracias. Ah, mira. Acaba de llegar una solicitud. A Chihuahua ya tan rápido se la descargaron. ¡Qué buena onda! Me solicito fino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No. Seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. ¡Ah, Chihuahua! Ok. Mi tío acaba de pedir una solicitud de Spider-Man. Aquí la cuestión es... No sé si ustedes conozcan la historia de Miles Morales, pero... Ah, ¿qué está pasando? Ah, hola. ¿Necesita ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide. Yo me encargo. Nadie me quiere. ¿Nadie me quiere? ¿Por qué? Definitivamente no me reconoció. ¿Te está llamando por la aplicación? Habla, Spider-Man. Oye, olvidé mencionar. Hubo una entrada inigual a la noche, justo al lado de Rockson Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. ¿Los Underground? ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora vienen un nuevo jefe. Tinkerhead. Tinkerhead. Gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo? ¿Por ayuda? No tenía forma de contactarlo. Pero te vi en las noticias anoche, venciendo a ti. Pensé que era esta persona isonia. Claro. Sí, y... ¿Hace mucho que trabaja en el metro? No. Empecé el año pasado, después de que he cambiado. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios. Y decidí que este trabajo era un buen conmigo. Los trenes que no funcionan, bajo mi cuidado, me hacen quedar. ¡Guau! Cuando los arreglemos, puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El Amistoso Vecino Spider-Man. ¡Ja, ja, ja! Eso hay. Buena suerte con los sensores. ¡Órale! ¡Qué bonito se mueve! ¿Ya vieron que estoy haciendo unas maromas acá bien? ¡Guau! ¡Guau! Y me dan puntos de experiencia por hacer estas locuras en el aire. Niños, no lo hagan en casa, ¿eh? Ni se les va a ocurrir sentirse el hombre araña. ¡No! No lo hagan. Ok, llegamos aquí al sensor. Es el sensor del tío. Mmm, definitivamente está dañado. Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. Alguien se está robando el cable. Sí, seguramente alguien se está robando. Alguien les está robando el cable. Probablemente. Híjole, me pasé. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde es? Está por dentro. ¡Desto! ¡Spiderman! ¿Por qué te pasas tanto? Se va muy de largo. Tengo que entrar a esa caseta. A ver. ¿Cómo entro? Tengo que abrirla. ¿Así? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cuando los enemigos sospechen, se mostrará el ícono de interrogación. Si ves el ícono de... Admiración significa que te vieron. Pues ese men ya me vio definitivamente. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ea! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tómala! Estás bien muerto. Algo está bloqueando los relés de la señal. ¿Cómo cambio? Me pregunto cómo cambio de... ¿Habilidad? ¿Por qué mis disparadores? No quiero estos disparadores que tengo ahora mismo porque son los eléctricos. Quería ver si tenía los de telaraña nada más. ¡Vaya tecnología! Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. ¡Hey! Tendré que llamar después. ¡Wow! Lo podría usar para hacer esos solodrones que diseñó Pete. Ok. Ya me robé algo. Me acabo de robar algo. Muy bien. Eh... Dejamos presionado aquí. Esto tiene una radiofrecuencia única. ¿Será que puedo rastrearla? Mira la arañita. Parece que hay muchas más por toda la ciudad. ¿Y me los tengo que robar? Pues yo creo que sí. Es el momento para probar esos nuevos solodrones. Acaban de llegar todos. Presiono este... Mantengo presionado. Ah, ok. Se deja presionado. Esto es lo que yo estaba buscando. Este es el holodrón. Si lo lanzo... Básicamente... ¡Oh! Lo que hace es que crea uno de... Ah, ya, ya, ya. Ya lo entiendo. Crea a personajes invisibles. Bueno, no invisibles, pero... Crea personajes holográficos que me ayuden con las tareas del hogar de Spider-Man. Mira, este lo voy a ejecutar en el aire de forma increíble, maravillosa. Toma. Venga. Venga. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¡Claro que sí! Ese de allá. También, ¿por qué no? Ejecutaron. Ahí tienes. Un puño de hierro. Digo, eléctrico. De que lo quede superhéroe, perdón. Perdona. Eh, eh, eh. A este brother se le da con esto. Es la única forma de bajarlo. No hay otra. Chihuahua, ya. ¿Ya lo maté? No. No, no, no. Sigue vivo. Mátalo, Spider-Man. No. Spider-Man no mata. Perdón. Se me olvida. Se me olvida que Spider-Man no mata. Perdón. Chihuahua se regresó. Vieron que ya había saltado la malla y se regresó. De la nada. Toma, toma. Y ahí lo tienes. Y ya, se murió. Era el último. Era el último, ¿no? Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tío Aaron. Sí, definitivamente era el último. Sí. Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Croxon usa el metro para enviar el New Form? ¿Croxon? Ah, el sistema de metro fue diseñado para transportar personas. No carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxxon Plaza. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Yo atorado. Le haré seguimiento. Y yo todo atorado aquí. Y mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que hacer cambios. Como aceptar este trabajo. Pero los extraño. En especial a mi sobrito. Solíamos mezclar música juntos. Pues quizá ahora pueda volver a verlo. A ellos. Su familia. Eso espero. Sí. Debo irme a enfrentar a los Underground. Chao. Ok. Pues ese es el tío. Aaron Davis. No voy a decir nada respecto a él. Siguiendo la historia ya veremos qué pasa con el tío Aaron. Ya le voy agarrando más. Me voy sintiendo más fluido. Mientras voy colgándome y balanceándome por la ciudad de Nueva York. Me voy sintiendo más confiado a esto. De aventarme y hacer maromas. Ay, ya llegué. Los Underground están acabando con todo. Quizá los detenga con discreción. Debo separar a esos tipos. Discreción. Si le doy con uno de estos. Puedo reventarme a este. Toma. Toma. Y colgado. Para que nadie se entere. Y luego a ese. Toma. Qué buena. Poso de gravedad. Pero hay muchos más de ellos. No me mires. No me mires. No me mires. Ok. Pues sí son varios. Y a mí que no se me da el sigilo. Es complicado para mí. Este men es seguro. Matarlo creo. Toma. Ahí está. Voy a subir. Me ven. Alguien me mira. Alguien me estaba viendo. Alguien me estaba guachando. Jalar. Aquí. Toma. Sigilo. Venga. El sigilo es lo mío. Chihuahuas. Ven para acá. Vino a investigar qué pasó. Pero creo que le salió mal. Ese podría subir un video que dijera. Fui a ver qué pasaba con mi amigo que se desmayó. Y salió mal. Voy a subir aquí. Todos dense prisa. Y este está peligroso. Ese men es seguro. Pero creo que tendría que ponerme un poquito más para acá. Ahí. Eso. Ni siquiera me vio. Quedan muchos. Quedan muchos de ellos. Aún. Otro menos. Ahí llegó este. ¿Nadie lo ve? Eso es. Un poco y me veían, eh. Si siempre fuera así de fácil. Pero poquito. ¡No! Ups. ¿Cómo? ¿Venga? Toma. Y ya quedas tú solito. Ya nada más quedas tú. ¿Para qué le haces? No hay necesidad de ponernos tan agresivos y ya nada más quedas tú. Sí. Ese era el último. Qué triste. Tanto sigilo para que el último me viera. Ahora a regresar los trenes a las vías. Quizá estén los controles en la oficina. Oficina por acá. Ok. Perfecto. Matamos. No. ¡Spidey! Spidey. Spidey. Aquí. Ven. Tinkerer. El tío dijo que es su líder. ¡Ay, no! Destrozaron los controles. Tendré que poner los trenes en las vías manualmente. O con telarañas. Usaré esa plataforma giratoria. ¿Cómo lo hago? Presiona R3 para mostrar las pistas del acertijo. Arrastro los vagones con telarañas. Funcionará. Parece que voy a tener que moverlos. Ahí está, ¿no? Esto sería para acá. Ahí está. Ese ya está alineado. Ahora tengo que bajar este de aquí. ¿Sí bajó o no? Así. Y luego lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo. Ahora los demás. Están los otros. Ahora este tren lo voy a tener que jalar así con ganas. Y se va. Perfecto. Ahora jalamos este de acá. Así también. ¡Ea! ¡Pero no me atropelles! Sí me atropelló, ¿no? Sí me atropelló, ¿no? Creo que tengo que quitar este primero. Porque me está estorbando aquí. Entonces quitaría esto. Y una vez que quitemos esto, tendría que girar esta plataforma así para meter en la plataforma este de acá. ¡Así! De esta forma. ¡Ay, santo cielo! Y entonces giro esto así. Funcionó. Ya hay trenes en las vías. ¿Y ya? Necesitan energía. Energía. ¡Uy! ¿Y qué crees? La energía es mi especialidad. Qué padre se ve esta esquina, ¿eh? Vean, hasta cómo camina Miles. ¡Uh! Con todo estilo. Con toda la pasión del mundo. ¡Yeah! ¡Yeah! Tenemos que venir aquí. También rompieron los controles de aquí. Pero no el generador. Le meto un puñetazo de... ¿Veneno? Bien. Puedo usar eso para dar energía a los trenes. Creo. Mis telarañas son conductoras. Eso quiere decir que si son conductoras, es esta. Y luego, así. Y ya, hizo un cable. ¡Qué loco! Estos puzzles no estaban en el primer Spider-Man. En el otro no estaban. Oiga, señor Davis. ¿Cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la Navidad. Bien hecho, chico. Encantado de ayudar. Si surge algo más, deje un mensaje en la aplicación. Un momento. Tengo algo aquí para ti. No es mucho. ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por el tipo que salgo de Navidad. ¡Genial, genial! Ahora vuelvo. ¿Me va a regalar algo? Miles, acabo de aterrizar en Europa. ¿Qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien. Me topé con una conspiración en mi vecindario. ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha. Como un verdadero Spider-Man. Pues, si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Y aún vuelo sobre el Atlántico, pero está bien. Claro. Y gracias por el regalo. ¡Es asombroso! Se lo ganaste. Ah, MJ me necesita. Te voy a irme. Adiós. La verdad, está obvio. Teo, Miles, ¿por qué te haces? Amigo, lo del metro tiene la aplicación a reventar. Tienes muchas solicitudes. Por ejemplo, esta es de Teo. Este tipo es genial. Oh, debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento. Revísala tan pronto termines con tu tío. Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió. Revisaré la aplicación cuando termine aquí. ¡Nos vemos! El tío Chismosín. Le dicen el tío Chismosín por eso. ¿Qué maré a Finn cuando termine de ayudar al tío? Ok, vamos con el tío a ver qué clase de sorpresa me tiene preparada. Hola, señor Davis. Ya casi llego. Debes apresurarte, Spider-Man. Llegaron los Underground. Pusieron bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron sus reparaciones. Iré lo más rápido que pueda. ¡No manche! ¡Resista y no salga! ¡No manche! Esos cuates no duermen, gen. Es un día después de Navidad. No se... No, no, no. Esta gente, te digo que no tiene vida propia. ¿Qué les pasa? Poner bombas en las vías nada más porque yo lo... No está chido. ¡Uy, míralos! ¡Uy, míralos! Toma. Toma, toma. Mira, toma. Así. Este combo me encanta, ¿eh? Este combo no saben cómo me gusta. Pasa arriba. Ahí. Ejecutado en el aire. ¡Qué increíbles cinemáticas cuando ejecutas, eh! Voy a deshacerme de este. ¿Quién sabe qué me dijo el tío? Ya ni siquiera lo escuché. A ese tío ni siquiera lo escuché. ¡Muérete! Venga. ¿Esto es una bomba? ¿Esto es una bomba, no? ¡Eh, eh! Tranquilo, eh. Ahí va. Una bomba menos. ¿Cómo sabe, tío, dónde están las bombas? Es lo que yo me pregunto. Aquí. Y ahora mismo. Voy a ponerles un destel. Voy a sacar eso. Allá va. Allá va. Allá va. Explota. Perfecto. Me largo de aquí. Creo que ya no hay bombas, ¿eh? O al menos eso espero. Me pueden encargar tranquilamente de estos... Infelices. Así. Híjole, me van a matarlo. Me van a matarlo. No quiero. No quiero que me maten. Tengo que tener cuidado con la... Con la vida, ¿eh? Porque siempre se me olvida mi salud. Se me olvida estar checando mi salud y... Me puede complicar. Me lo puede complicar muy... Uy. Es lo que les digo. Ese compa ya está muerto. Pero sí le avisé. Que conste que yo sí le avisé que se va a morir. Uy. Ahí vas. Ejecutado. Y queda uno. Bueno, creo que en la parte de abajo todavía quedan... Hay otra al otro lado de la intersección. Chihuahuas. Aquí queda una. ¿Esta no la había destruido ya? Uy. Uy. Una más. Por poco y no puedo. Por poco y no puedo. Ahí va. Una menos. Listo. A ver. Anoche se enteraron de que envían el Newform en tren. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el Newform? ¿Para robarlo? Chin. Chin, 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 chin. Necesito deshacerme de ese del arma que... Me va a hacer batallar. Este del arma me va a hacer batallar si no me deshago de él. Justo. Ahora. Ahí está. Vamos por ese. Otro de ahí. Uy. Ejecutado. Este. Me lo voy a ejecutar. ¿Cómo no? Así. Así. Rápido y sencillo. Y así no batallamos con él. Es el más fuerte de ellos. Creo que es el que más vida me baja. ¿Viene? Uy. Uy. Mi, mi, mi lo que me bajan de vida. Lo que me bajan de... Los de las armas lo que bajan de vida. Uy. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Estabas complicado. Siento que está más complicado que el otro hombre araña. Por ejemplo que... Bajan más vida los enemigos. No sé si es porque bajan más vida o porque te amontonan de a más. No lo sé. Pero de momento siento que tiene un poquito más de dificultad que el primero. Y eso que apenas vamos empezando. Eso que apenas vamos empezando. Después se va a poner... ¡Uf! Ven, ven, ven. Así me matan un puñetazo. Y eso no lo puedo permitir. Señor policía, por favor, ayúdeme. Usted tiene armas, señor policía. No manche. ¡Uf! ¡Adiós! Venga, ya le quitamos sus brazos biónicos. Sus escudos raros. Ahí va. Muerto. ¿Era el último? ¿Era el último, no? Sí. Lo lograste, chico. Trenes en marcha, los underground fuera. Buen trabajo. Y mi regalo. ¿Qué es si me matas de...? El próximo tren llegará en cinco minutos. ¿Dónde está lo que se suponía que me iba a regalar el tío Aaron? El experto... El expreso a Harlem, dice. Resumen. Spider-Man arregló el metro. Está haciendo un buen trabajo, Aaron. Visión completada. Y la app... Jalando al 100. ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí. Aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo...? Tengo que irme. ¿What the...? Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. Al verte enfrentando a los convictos que se fugaron, los movimientos que hacías, podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces. Mucho más ahora. Tranquilo. No se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate. Si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. ¿Entonces reemplazarás al otro Spider-Man? Nah. Como dije, él está de vacaciones. Claro. ¿Y te dejó a cargo? Sí. Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha, si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío. Ok. Ok, ok, ok. Ganky dijo que la va a estar arrasando. La ciudad sí que necesita un Spider-Man. Debería patrullar un rato. Ok, ok, ok. Y cada vez que yo deslice hacia la izquierda esto, puedo abrir la aplicación. Y ve cómo se pone en pausa esto de forma épica. Puedo pausarlo. Y puedo elegir alguna de las peticiones que hay aquí. Mira, te dice cuál es la más... Perdón, ¿cuál es la más cercana? ¿Cuál es la más cercana? Esta está siendo 29 metros de distancia. Esta está... Me auto-desapareció. Hay un montón de peticiones. Yo creo que fue una mala idea de esto de la aplicación. Porque imagínate cuántas millones de personas viven en Harlem. O cuántos millones de personas viven en Nueva York. Y que todos los tenga que... Que los problemas de todos los tenga que atender Spider-Man. Quiero decirte que mi camión de comida favorito estará en el meeting esta noche. Busca un logo con un giro gigante. Sí. Gracias por el dato. Oh, mamá. Quería preguntarte. Como tú sabes todo lo que pasa en Harlem. ¿Has oído de los Underground? Ah, sí. Son ellos los que vandalizan la propiedad de Rockstar. Y creo que han estado reclutando chicos en el vecindario. ¿Por qué? No trataron de involucrarte en sus pechorías, ¿verdad? No, no. El tío Aaron me habló de ellos. Ah, sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no te quiero cerca de ellos. Pero papá y tú nunca me dijeron por qué no podía volver a verlos. Antes los visitaba todo el tiempo. Eso es algo que Aaron debe explicar. Dame un segundo. Todo está bien. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿Te he dicho que eres mi hijo favorito? La competencia es dura. Te quiero. Adiós. No, Miles Morales no sabe. Miles no sabe por qué sus padres le prohibieron ver al tío Aaron. Pero creo que yo tengo una idea. Creo que yo tengo una leve idea del por qué. Pero bueno, supongo que más adelante lo hemos de averiguar. Ahorita por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Si no te has suscrito, suscríbete que es gratis. Y activen la campana de las notificaciones. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.